Fiesta, clase y estilo, clase y estilo Busca los mejores profesionales para vivir un momento inolvidable Aquí está, sonido, disco móvil, sport, music Desde la ciudad de Coza Maloabán, Veracruz, México Ofreciéndote el mejor show con las mejores mezclas en vivo 15 años, bodas, bautizos y más Dime si conmigo quieras entrarme en sura Con el mejor DJ del momento Déjame sentirte bebé DJ, DJ, Eric Mee, Eric Mee Conténtanos por el 229-437-0035 Ubícanos en Facebook como DJ Eric Mee Sonido, disco móvil, sport, music Y nos vemos Subtitulado por Jnkoil